hola amigos buenas noches vamos a iniciar un programa más de mundo enigma esta noche vamos a hablar sobre las pandemias hoy que estamos en esta situación que estamos en una situación bastante compleja y que bueno pues esto nos ha traído un sin número de de problemáticas que nos han sacado de lo que convencionalmente hacemos de lo que convencionalmente buscamos saludos a claudia barbosa y a marta díaz que están viendo esta transmisión y bueno pues comenzaremos por por hablar un poco sobre las pandemias sobre sobre este asunto de las pandemias que son tan viejas como la misma humanidad tiene saludos a miguel lagunes que también está esta noche aquí en mundo enigma no hemos hecho programas en el radio porque está suspendida la hola claudia buenas noches no hemos hecho programas en el mundo enigma porque está suspendida la la transmisión las transmisiones en vivo para no arriesgar al personal de la de la estación entonces estamos tratando de no no alterar las las pues la vida de la gente de no meterla en problemas y por eso se decidió en la estación no hacer las las transmisiones en vivo para no arriesgar a nadie bueno pues comenzaremos por por decirles que en realidad todo este asunto de las pandemias les decía yo que es algo bastante bastante más viejo que la que pues prácticamente surgió con la humanidad lo que siempre nos ha acompañado como parte constante de 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 nuestra vida de de nuestro de nuestro mundo han sido estas famosas pandemias y entonces bueno pues todo lo lo que nosotros podemos decir en este momento es que hay que hacer caso de lo que son las instrucciones las indicaciones que nos están dando constantemente los los expertos la gente que saludos a irma domínguez también que nos está viendo ahorita javier plata también edder lópez mi hijo que también está viéndonos bueno pues les decía este este asunto de las pandemias entonces es algo que es bastante complejo la verdad es que con contra los virus contra estos estos agentes virales contra estos estos elementos de la naturaleza pues no se ha podido prácticamente nunca no desde todo el tiempo desde hace muchos años la milenios la humanidad ha tratado de estar combatiendo este asunto de los de los virus imagínense ustedes la angustia de aquellos primeros pobladores de la tierra que en en cierto momento buscaban defenderse en primera instancia de los elementos naturales de mayor tamaño isabel madrigal buenas noches patuleca lira también buenas noches imagínense ustedes a estos elementos a estos seres a estos individuos de danos a nuestros predecesores luchando contra contra elementos bastante grandes y fuertes que eran pues prácticamente todo el asunto este de los dinosaurios y todas estas cosas y realmente buscaban defenderse de lo de lo que era gigante de lo que de lo que amenazaba su integridad y resulta que en algún momento no solamente fueron estas buenas noches a víctor abundis también que no fueron estas a daniel herrera también buenas noches no fueron estos los que le han causado mayores catástrofes a la humanidad sino han sido elementos prácticamente invisibles para el ojo humano han sido estos patógenos como este este virus que ahora nos tiene aquí encerrados en la casa este tratando de de manejarnos de otra manera dentro de la casa saludos a diógenes de sinope que también está viendo esta noche la transmisión y les decía bueno pues amigos esta esta pandemia nos pone a reflexionar en muchas cosas evidentemente les decía estos hombres que siempre estuvieron buscando defenderse y defender a los suyos defender a su familia es un instinto natural el tratar de defender a la gente que con la que uno vive carlos cuellar también saludos buscar buscar defender a los a la gente con la que uno vive y pues difícilmente puede uno defenderla de elementos de esa naturaleza de los elementos de las pandemias la pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad región continente este este evidentemente por la forma en que vivimos actualmente se ha convertido en una pandemia transcontinental entonces esto implica que que hay muchos riesgos y que por eso les decía tenemos que hacer caso en la mayor parte de los casos en la mayor parte de los asuntos que nos dicen a estos personajes de la salud pública bueno pues los los virus les decía son como como en este caso que es la amenaza fueron prácticamente descubiertos prácticamente hechos visible a través de un experimento que hizo antonio van levenhook hay un libro muy interesante que se llama cazadores de microbios que por estas épocas por estas fechas sería conveniente si están ustedes en casa que lo pudieran leer es un es un libro bastante interesante donde verónica martínez saludos josé manuel flores martínez nuestro compañero gran periodista deportivo josé manuel flores martínez este pues lo saludamos a loto a y de gómez villavicencio también la saludamos esta noche les decía bueno pues en este libro de cazadores de microbios de paul de cruyff se narra la historia de cómo este personaje conocido en el en el mundo científico despreciado en en ciertos sentidos en el mundo científico porque se pensaba y se decía que era un advenedizo él era un personaje que se dedicaba a tallar vidrios con con tenía un un taller muy rudimentario que era su pasatiempo era un hobby para van leven hook estaba se dedicaba a tallar vidrios y entonces se comenzó a empalmar los comenzó a meterlos en una especie de tubo muy rústico y a través de todos los vidrios que talló con diferentes concavidades se dio cuenta que existían unos seres prácticamente invisibles no al ojo humano y entonces esto lo reportó a la sociedad científica londinense y no le hicieron caso ricardo mata buenas noches antonio garcía buenas noches entonces se puso a se puso a ver esto y se dio cuenta y reportó a la sociedad británica a la sociedad científica británica que había unos seres diminutos que vivían en todos lados la gente se horrorizó y en esos momentos se generó la primera pandemia y los primeros síntomas aterradores de la humanidad hasta ese momento la humanidad había estado ciega ante estos elementos microscopios y microscópicos ante estos patógenos entonces de repente los hace evidentes van leven hook a través de sus experimentos con las lentes él inventó el microscopio evidentemente y entonces ana laura lópez buenas noches mi hermana que también está sumada a la transmisión esta noche aquí en mundo enigma y entonces les decía van leven hook se da cuenta y lo y empieza a difundir la gente salía corriendo aterrada aterrorizada de los cines de los cafés de de en sus casas no sabían cómo esconderse algo similar a lo que estamos viviendo y sintiendo ahora nosotros francisco nava gonzález buenas noches algo similar a lo que están a lo que vivían y sentían a lo que estamos viviendo y sintiendo nosotros en estos momentos que no sabemos cómo podemos defendernos de este patógeno siendo que presumimos que hemos avanzado cantidades enormes de de en cuanto a tecnología y en medicina y todo este tipo de cosas cómo es posible que un microorganismo que eso es un virus es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en esta misma célula y entonces comenzar a causar una serie de trastornos diversos en nuestros organismos eso es lo que es un patógeno de esta naturaleza ahora bueno pues ha habido ha habido grandes grandes catástrofes producidas por estos elementos por ejemplo aquel aquel episodio que es muy muy comúnmente citado en estas épocas que fue la famosa gripe española que fue una pandemia de gripe que en 1918 algo muy parecido a esto pero hace bastante más tiempo la pandemia de gripe fue conocida como la gripe española fue una pandemia de inusitada la gravedad causada por un brote de un virus de influenza de tipo h1n1 no se supo cómo cómo llegó al hombre porque evidentemente no había en ese momento elementos para poder determinar cuál había sido el origen si hoy en la en la actualidad hay hay diferentes versiones de cómo surgió este coronavirus famoso que hay muchos que la versión más usada más utilizada jesús mejía buenas noches la versión más utilizada es esta de que un de que en un mercado de wuhan donde se vende carnes exóticas donde se venden animales exóticos en animales exóticos recuerden ustedes aquí que aquí aquí hay un mercado parecido albino salinas buenas noches hay un mercado parecido aquí no no tan exótico como el mercado de wuhan pero hay un mercado aquí en el centro de la ciudad del mercado de san juan donde ustedes van les venden carne de chango carne de cocodrilo carne de cabrito bueno que es más común carne de carne de g Moż de diversos animales exóticos bueno pues ahí en guián los chinos tienen este mercado donde venden escorpión venden todos estos animales, estos diversos animales exóticos, comida exótica. Saludos a Luis Torres. Y entonces, de ahí se supone que salieron los dos primeros casos del coronavirus. Aunque hay otras versiones que hablan a Albino Salinas. Saludos a Esteban Ramos Hernández. Saludos esta noche también. Aunque hay también diversas versiones de que, y es una versión que está aceptada por ahí, por muy diversas gentes. Esteban Ramsés Hernández, buenas noches. Hay alguna versión que está muy aceptada por ahí, de que este virus fue creado en un laboratorio y que fue soltado a propósito para generar un nuevo orden en este mundo, un nuevo orden mundial. O sea, hay muchas, muchas gentes que le dan por ese lado de la conspiración. Pudiera ser, pudiese ser el inicio de un nuevo orden mundial si abriéramos la puerta a esa teoría. Porque, bueno, pues la pretensión en ese sentido es que se elimine a gran parte de la población, sobre todo a los enfermos, a los que tienen comorbilidades, como llaman los científicos, como diabetes, hipertensión. Todos estos males que surgen ya más o menos a determinadas edades, la obesidad y todas estas cuestiones, que surgen en determinadas edades a personas que regularmente llevan el tipo de vida convencional. Y, bueno, pues esto es una de las muchas teorías. Saludos a Erick Esquivel. Saludos a Daniel Armando López Díaz. Es un científico, mi sobrino, que también se dedica a todo este asunto de los... Conoce bien, pues, todo este asunto de los microorganismos, todas estas cosas. Esperamos también sus comentarios aquí en el chat para ir comentando lo que ustedes piensan al respecto. Si es una conspiración determinada, si es una conspiración dada por algún grupo ultrapoderoso, de estos que se dice que gobiernan al mundo, se dice que son los que regulan todas las cosas en este mundo. Pero, bueno, esa es una de las teorías. La otra es que prácticamente haya surgido, haya saltado la barrera de lo animal hacia lo humano. Y entonces esto es lo que ha provocado, como en aquella época, en 1918, donde, pues, murieron millones de personas, ¿no? Donde murieron cientos de miles, murieron millones de gentes a raíz de esta cepa de virus, así le llaman los científicos de esta cepa de virus, que de repente surgen, surgen, en ese momento era muy difícil, en aquel momento que alguien pudiera, por eso pudiera ser verosímil que se, o pudiera ser verdad, que esto se hubiese dado de una manera artificial, se hubiese dado en un laboratorio, pero la realidad es que este tipo de casos, en este tipo de elementos, muchos, hay mucho, digamos, en la actualidad, hay muchas formas en las que se pueden modificar o crear los virus. Recuerden ustedes que también la genética ha tenido un avance extraordinario. Entonces, recibió en ese momento el nombre de gripe española, porque la pandemia ocupó con mayor atención todo lo que fue, digamos, los medios que en ese momento era la prensa española, que en el resto de Europa, que no estaba involucrada en la guerra, y por lo tanto, se censuró la información sobre la enfermedad. Aunque el origen del virus se acepta que fue Estados Unidos, fue el 4 de marzo de 1918, en Camp Funston, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas, tras el comienzo de la guerra mundial, de la primera guerra mundial, estamos hablando, donde se registró el primer caso. En 2014, los científicos estudiaron este asunto de la gripe española, planteada por, de esta manera, la hipótesis de que había surgido ahí, en esa trinchera. Y, bueno, pues, se llegó a la conclusión de que el origen de una de las cepas letales de este virus pudo estar en Madrid, aunque no se hicieron más pruebas científicas. Así que, saludos a Verónica Volkov, que nos está viendo esta noche también aquí. Un saludo y un abrazo. Cuídense mucho, no hay que salir mucho. A todos los que están viendo la transmisión. Bueno, pues, estamos narrando un poco de historias sobre este tipo de situaciones, de pandemias. Evidentemente, muchos lo han tomado como si fuese el fin del mundo. No es el fin del mundo todavía, o aún no es el fin del mundo. Puede ser un cambio de orden. Seguramente, el mundo, después de esta, después de esta, esta pandemia, no va a volver a ser el mismo. Así como en nuestro país, en México, en nuestro medio, después del 85, México no volvió a ser el mismo. Así como después de 2017, cambió también la estructura social de nuestro país. Así como han ido cambiando después de la pandemia aquella de la H1N1 en 2009, fue cambiando, ha ido cambiando. Así como mutan los organismos, también nosotros, los seres humanos, vamos mutando. Y entonces, seguramente el mundo no va a ser el mismo a partir de esta pandemia, ¿no? A partir de lo que está sucediendo. Cris Jiménez Triano, saludos también. Estoy esperando también sus comentarios, lo que comenten ustedes al respecto, para poder ilustrar más, ilustrar mejor. Yo sé que ustedes tienen mucha información para poder ilustrar mejor todo este asunto de las pandemias. Y bueno, pues, estas son las más recordadas. Igual, en cierto momento, aquella, bueno, pues la peste, la peste también fue una pandemia tremenda. Hay un libro que se recomienda mucho de Albert Camus, que se llama La Peste, y es una historia, pues, bastante tremenda, ¿no? La peste negra, cuando en este tipo de patógenos, como los llaman, les digo, los científicos, generaron también un terror inusitado en muchas gentes, en muchas personas, cómo se fue dando el descubrimiento de qué era lo que causaba la peste negra. Dice Verónica Martínez, ¿a dónde va el mundo económica y socialmente? Va hacia un cambio. Esto, esto, esto que está sucediendo necesariamente va a afectar el aspecto social y el aspecto económico. Que debemos empezar a plantear, seguramente, usted lo piensa así, los ciudadanos, que primero está la salud y la vida, que las cuestiones económicas. La economía es parte de... Dice, me gustaría que su sobrino nos dé su opinión acerca de este caso. Bueno, pues, ahí está, por ahí está Daniel Armando López. A ver si manda algún comentario ahorita para que lo hagamos aquí en el programa de esta noche. Que es un programa especial, es un programa que pues me animé a hacer porque ahorita no estamos transmitiendo en el radio, no estoy transmitiendo en el radio y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un programa especial a este... referente a este asunto que es de suma importancia. Mucha gente piensa desde el egoísmo, mucha gente cree y piensa que no importa que los demás se mueran mientras yo me salve. Ese es un pensamiento bastante egoísta. Saludos a Erika Cruz que también ya se sumó a la transmisión. Este... Hay un pensamiento sumamente egoísta que dice, no importa que yo... que los demás se mueran, el chiste es que yo me salve. Y entonces, bueno, pues eso... esa es una manera de pensar que no nos va a conducir a nada. Tenemos que replantear nuestra estructura social, pero la tenemos que ir replanteando en cada uno de nosotros. No... para que la otra gente haga algo para salvarnos a nosotros, sino el hacer nosotros lo necesario para... para subsistir, para salir de esta... de esta situación, de esta problemática y ver cómo podemos colaborar con los demás. Saludos a Alma Delia Gutiérrez, a Pablo Rodríguez. Tenemos que ver cómo podemos nosotros solucionar nuestros problemas, cómo podemos ayudar a que la gente también encuentre soluciones. y, bueno, pues... las... las cosas, las situaciones, las problemáticas que... que plantea este asunto. Saludos a Narda Angélica, Solosábal. Las situaciones que nos va planteando esta pandemia es... la búsqueda, la necesidad la necesidad ingente, la necesidad imperiosa de un cambio de paradigma, de un cambio en nuestra manera de pensar, de un cambio en nuestra manera de actuar para no buscar solamente lo que a nosotros nos convenga y olvidarnos de que vivimos en un mundo que está súper poblado de gente. Somos siete mil millones de seres humanos. Muchos de los que estamos ahorita en casa somos gente que tenemos cierto privilegio de poder estar en casa durante el periodo de cuarentena y... pero hay mucha gente que no puede estar en su casa durante este periodo de cuarentena. Hay mucha gente que necesita salir a trabajar y que pues evidentemente no puede no puede hacer sus cosas, no puede dejar de hacer sus cosas porque ¿a dónde va a ir a parar? Dice Cris Jiménez Triano hay un comentario aquí de que este el primer mandatario es Ario y es batalla con Illuminatis contra Arios Nachito Yesca se está viendo bueno ese comentario se me hace fuera de lugar no creo que sea así Cris Jiménez el COVID es creado por los Illuminatis pudiera esa es una de las teorías dice ¿qué relación tiene la 5G con el COVID? El 5G bueno pues la 5G no tiene realmente mucha relación con esto la cuestión es que les decía yo que una de las teorías que se está esgrimiendo es que estos cuates este que supuestamente gobiernan en el mundo estos que se ponen de acuerdo cada y cuando para ver las directrices que van a a encajar en los paradigmas que están actuando en el momento histórico que estamos viviendo de repente utilizan este cosas muy siniestras ¿no? pero puede ser también una cuestión natural dicen también que en las vacunas está la verdadera causa de la muerte bueno pues yo no conozco mucha gente que se haya vacunado contra esto porque no había evidentemente vacuna contra el COVID-19 que es la enfermedad que produce el coronavirus dice Verónica Martínez que que son los iluminatis los iluminatis se supone que son una derivación que de 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 aquellos primeras cofradías de mazones de la mazonería que se formaron allá por el siglo 12 me parece cuando o antes cuando se construían las catedrales los picapedreros alemanes fueron creando cofradías fueron creando fraternidades entre ellos fueron creando estas estas famosas logias y se apoyaban e iban buscando su desarrollo en lo intelectual en lo económico en lo moral etcétera etcétera y con el paso del tiempo fueron como todos los seres humanos teniendo una o despertándose en ellos la gran ambición de poder dominar sobre sobre el mundo verónica nos habla también nos dice aquí de los templarios exactamente es los los caballeros del templo los templarios son estos grupos que se van se han ido transformando y que hoy en día se les llama o se les conoce como iluminatis los templarios eran monjes guerreros exactamente son son personas son personajes que tenían digamos una ideología armada estructurada por la cuestión religiosa y por la cuestión militar algo similar a lo que a lo que son hoy por ejemplo estos esta esta orden de los que que le llaman al superior al padre superior de ellos le llaman el general este ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo son las son sociedades secretas estas que han trabajado desde hace mucho tiempo para lograr el dominio y ahora buscan también la inmortalidad a través del transhumanismo hay una serie de conexiones muy interesantes que se pueden ver yo les sugiero que vean hay un hay un video de Bill Ryan que se editó en 2009 donde este personaje habla sobre lo que está pasando el día de hoy sobre sobre este este asunto del coronavirus este está por ahí anda todavía por ahí por en en youtube este video y él evidentemente habla de la sociedad de que es una sociedad secreta la que está patrocinando todo este asunto esa es una de las de las versiones por el lado por el lado de la ciencia les decía bueno pues son son elementos que sean son elementos que la humanidad descubrió digamos que recientemente pero contra los que no ha podido en realidad o no ha querido poder porque también existen muchas sospechas sobre las las grandes farmacéuticas sobre este asunto de la biopolítica la biopolítica las las grandes farmacéuticas son entidades sumamente corruptas por el nivel de ganancias que que tienen ganan enormes cantidades de dinero pero inimaginables realmente no entonces hay muchas teorías sobre el hecho de que a estos personajes también de las grandes farmacéuticas que donde pueden estar infiltrados estos estos personajes misteriosos de la de las de los famosos iluminatis y todas estas sociedades secretas Irma Domínguez nos dice de la masonería si son son ramas masonicas estas no los entonces les decía las grandes farmacéuticas bueno pues pertenecen en algunos casos a a sociedades que están más allá del de la cuestión humana que piensan por encima de la cuestión humana en en un sentido bastante utilitario y bastante materialista estos estos personajes estos individuos saludos a Ricardo Vega a Guillermo Rojas que también están esta noche en la transmisión de Mundo Enigma estos personajes que les comento ya me ya recordé son los jesuitas son también una especie de orden religiosa con una disciplina prácticamente militar son puede ser alguna reminiscencia de lo que fueron estos caballeros templarios que recuerden ustedes que las las carabelas de en las que llegó Colón traían la la traían la la bandera templaria evidentemente y muy seguramente ya habían venido otras otras otros navegantes a dar a América y este bueno pues se pensaba que que habían descubierto se decía o se les atribuyó el descubrimiento de América a gente como Cristóbal Colón pero seguramente ya habían ya habían llegado muchos otros entonces les decía este este asunto de la de las pandemias es eso puede ser también hay muchas sospechas sobre la cuestión de la biopolítica sobre las armas bioquímicas sobre todo esto de la de la de las actuales guerras económicas de las guerras tecnológicas hoy la guerra ya no se hace a balazos ya se hace a través del uso de las tecnologías ya se hace a través del uso de la ciencia porque si 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 por ejemplo con un fusil vamos a poner la cosa de manera muy descarnada si con un fusil se puede matar a cinco personas seis personas saludos a Silvia Chiqui que nos está viendo también esta noche si con un fusil se puede matar a dos o tres personas con una pistola con una bomba se puede matar a cincuenta personas cien personas con una arma química se pueden matar a millones de personas a cientos de miles de personas entonces las guerras pueden ser de esta naturaleza es dice un gusto verles saludos desde Dallas Texas saludos a a Silvia este esta noche bueno pues seguramente esto esto hace a mucha gente pensar que puede ser una cuestión conspirativa y y no solamente en el sentido humano no podemos podríamos pensar de digamos de esta manera que que son entidades si si tomamos la referencia de entidades humanas pero si tomamos la referencia de entidades supra humanas o o digamos de otra naturaleza fuera de este mundo de naturales extraterrestres podríamos pensar también que como decía Salvador Freixedo aquel extraordinario Adalid de estas cosas que hace poco falleció a los 96 años decía que somos la granja humana entonces bueno pues podrían podrían estar experimentando con nosotros imagínense ustedes en esta en esta especie de granja donde estamos muchos seres humanos donde donde pueden hacer o experimentar con microorganismos si hubiesen civilizaciones muy avanzadas esto esto sería esto sería posible no seguramente hay civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros es es tonto pensar que no es así saludos a Juan Carlos Godínez dice que hace un año tuvimos el placer de que estuviera con ellos saludos a Juan Carlos Godínez les decía entonces bueno pues esto puede ser la que nos que estén experimentando con nosotros que podemos hacer que podemos hacer los seres humanos pues solamente cambiar nuestra estructura mental cambiar nuestra estructura emocional cambiar nuestros hábitos nuestras costumbres mejorar nuestros hábitos nuestras costumbres mejorar nuestra estructura intelectual emocional afectiva cambiar nuestros hábitos en todos esos sentidos para poder encontrar un mayor desarrollo de conciencia y que esto bueno pues pueda ayudarnos de alguna manera a este a solucionar estos problemas en que a qué me refiero con un desarrollo de conciencia mayor a que pensemos más en los demás pensemos más en los otros no a que pensemos más en que hay gente que necesita que le echemos una mano que hay gente que necesita que le que le ayudemos de alguna forma que le ayudemos en de alguna manera a salir de de estos problemas no se ha recomendado que no que no vaya uno a donde hay concentraciones de mucha gente y hace unos días veía yo que en el zócalo hubo una una manifestación una manifestación de de este eh ahí con 40 50 gentes sin sin tomar precauciones entonces bueno pues es lícito todo esto saludos antonio garcía saludos desde canadá y también espero verlos pronto saludos toño que estés muy bien cuídate no salgas mucho también porque por allá y por todos lados está este asunto dice en ardangélica solo sábal reestructurarse como ser humano y despertar la conciencia vibrar en amor eso es lo que nos dice eh narda angélica solo sábal en con respecto a este asunto de la de las pandemias eh miren no importa tanto saber qué las causa no importa tanto saber qué causa las pandemias eso le le interesa a los científicos nosotros prácticamente aunque lo supiéramos no podemos hacer nada más que eh tener algunas algunas referencias eh eh y tomar las providencias necesarias de qué me serviría a mí o de qué me sirve a mí eh conocer la estructura proteica o molecular o o la estructura de un virus si no lo no lo puedo ver no puedo ver eh cómo llega no tengo elementos para 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 combatir este asunto eh por ejemplo hoy nos están diciendo que no salgamos para no generar más contagios que es lo que ha sucedido en Estados Unidos ha crecido el problema exponencialmente porque eh pues la gente no hace mucho caso eh y y siguen saliendo haciendo tratando de hacer su vida normal en condiciones anormales a eso me refiero no pensar solamente en nosotros solamente en mí en yo necesito hacer esto en yo necesito hacer aquello en yo necesito comprar esto yo necesito comprar lo otro sino pensar de manera más inteligente qué es lo que necesito y cómo lo voy a obtener sin afectar a otros porque evidentemente yo puedo convertir en cualquier momento en un huésped de este patógeno y lo puedo transmitir a los demás de eso se trata el asunto de eso se trata de no de no saludos a Juan Carlos Godínez de de Valle de Santiago Guanajuato saludos este mi querido Juan Carlos eh bueno les decía de de no mucha gente eh tiene por ejemplo sus sus reuniones con sus amigos o en no quiere dejar de asistir acuérdense que las costumbres a veces nos vuelven ciegos a la realidad entonces si yo tengo la costumbre de reunirme constantemente en en un lugar con determinadas personas este tengo que romper ese ese esa costumbre por el momento eventualmente tengo que cambiar mis hábitos y mis costumbres porque de otra manera las cosas van a empeorar se va se va a seguir generando este mayor enfermedad se va a seguir generando y y y se va a a dar una mucho más va a crecer con con mucho más fuerza este este asunto entonces lo que evidentemente tiene uno que hacer es tratar de cambiar hábitos costumbres desfamiliarizarse desaprender lo que uno ha aprendido en 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 tanto tiempo que que se vuelve uno prácticamente mecánico eso es lo que genera la inconsciencia que se vuelve uno un hombre mecánico predecible una entidad mecánica que hace las mismas cosas siempre de la misma manera y entonces eso produce una falsa sensación de seguridad mucha gente sigue saliendo porque piensa que en ello estriba su vida en ello estriba su seguridad cuando hoy en día la seguridad estriba en quedarse en casa en quedarse en la casa y en estar pendientes a las indicaciones que nos están dando si hay que si dice si nos están indicando que hay que lavarse las manos hay que lavarse las una dos tres cuatro cinco diez cincuenta veces las que sean necesarias si nos están indicando por ejemplo que ahí hay una contradicción porque dicen que los tapabocas no sirven de mucho si sale usted pues yo le recomendaría que use tapabocas porque este además de aquí en la ciudad de méxico además de respirar este estas esta esta contaminación que es atroz aquí en la ciudad este hay heces fecales de perros hay smog hay polvo y además estos patógenos que están volando ahorita de los estornudos o las cosas que hace la gente por ahí en la calle entonces nosotros tenemos que este cambiar nuestra manera de actuar nuestra manera eso les decía eso es ir hacia un estado de conciencia más despierto tenemos que estar despiertos para saber que tenemos que hacer ahora si aparecen síntomas más de este famoso coronavirus recuerden les decía yo les hablaba de la gripe española que mató a millones de personas no esta 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 gripe se dice que afectaba básicamente a los niños y a los ancianos este entonces bueno pues esto les decía yo que según nos nos según la historia fueron fue en Kansas City donde donde comenzó este asunto y la prensa española pues le dio un seguimiento tremendo era era de extrema virulencia el brote este de de virus y pues la gente no hacía caso de de guardarse en la cuarentena y todas estas cosas y fue de unas proporciones descomunales no entonces hoy no queremos que pasen esas cosas pensamos que que todos debemos cuidarnos saludos a Federico Jiménez a Eric Salinas López son son situaciones que tienen que ver no solamente con el aspecto científico sino también con el aspecto moral con el aspecto de 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 nuestra manera de vivir saludos a Marlon Capó también que está esta noche aquí en Mundo Enigma en la serie española el misterio del tiempo se dedicó un capítulo completo parece que fue el capítulo 13 de la segunda temporada a un virus de otro tiempo se decía ahí hay una teoría bastante sui generis les decía nosotros podemos estar siendo una granja humana esto parece de locos parece de locura pero también tiene su su por qué por qué este este virus estos virus como como en este caso el que el que está frente a nosotros el famoso coronavirus este que ya está le hicieron aquí en México su cumbia ya ven cómo somos aquí en este país este bueno pues es una al esquivel está viendo también saludos esta este este virus de otro tiempo pudo haber sido según este capítulo el capítulo número 13 de la serie el misterio del tiempo una serie española este pudo haber sido enviado por los mismos humanos de la del de tiempo futuro los humanos del futuro envían estos virus al pasado para regular o atemperar la población así como pensamos de los illuminati por qué no pensar más allá puede ser una conspiración del futuro hacia el pasado puede ser una conspiración extraterrestre puede ser una conspiración humana de esta época de aquellos que ostentan el poder o puede ser un accidente de la naturaleza cuál es el escenario que usted que usted elige cuál es el escenario que ustedes escogen eso lo dejamos a su criterio eso lo dejamos a su mejor opinión y bueno pues por esta noche esto es todo en mundo enigma nos vemos la próxima semana si Dios quiere o en algunos días más probablemente hagamos otro especial sobre estas tres teorías es una conspiración del futuro hacia el pasado es una conspiración de los extraterrestres es una conspiración de aquellos grupos de poder que que están tras bambalinas manejando la mayor parte de la riqueza de este mundo o cuál es el origen de estas o un accidente de la naturaleza un accidente completamente natural y por otro lado los que tienen tendencia religiosa podrían pensar que es un acto de Dios un acto de Dios para qué para arrodillar a las grandes potencias para demostrarle a la soberbia humana que no hay invencibles para demostrarle a la soberbia humana que un bicho microscópico puede arrodillar a las grandes potencias y bueno pues esto es estas estas qué piensan ustedes saludos a Oscar Astorga que también está viéndonos esta noche y bueno pues a Daniel García también que nos está viendo esta noche y bueno pues qué piensan ustedes de este este asunto qué piensan ustedes de todas estas cosas que hemos estado hablando es qué tipo de de conspiraciones o es simple y sencillamente un accidente natural es un acto de entidades superiores o de una entidad superior que está que está tratando de darnos alguna hay por ahí hay por ahí un pensador que dice que las calamidades y las dificultades son para enseñarnos algo son para enseñarnos algo no son no son para para atormentarnos sino son para enseñarnos algunas cosas dice las calamidades y las dificultades comienzan a ser nuestra instrucción y no nuestra destrucción aunque evidentemente muchas veces pensemos de esa manera bueno pues no es así entonces yo creo que lo que lo que para nosotros es algo difícil tenemos que ponderarlo tenemos que evaluarlo y saber que este puede ser un cambio va a ser de hecho un cambio de paradigma decíamos al principio del programa que la realidad no va a volver a ser la misma que no vamos a vivir de la misma manera que necesitamos cambiar es urgente para nosotros cambiar nuestra manera de pensar de ser de actuar porque solo así vamos a poder sacar provecho de este asunto de la famosa pandemia del coronavirus saludos a Liz José y con esto nos despedimos y les decimos hasta la próxima semana en otra transmisión de mundo enigma les digo ya cuando regresemos al radio pues se regularizarán las transmisiones hoy estamos simple y sencillamente haciendo una serie de reflexiones en torno a las pandemias que nos quieren enseñar que son de donde vienen cual es su origen por que suceden para que no suceden piénselo piénselo no es el fin del mundo no se aterrorice es un cambio realmente de era es un cambio de paradigma hoy la sociedad va a hoy la sociedad va a transformarse y nosotros tenemos que transformarnos con ella nos vemos la próxima semana si Dios quiere o en algunos días más estaremos haciendo algunas emisiones hasta